Bien, en este vídeo, si me notáis la voz que está un poquillo así, es que tengo un resfriado desde hace unos días y todavía no se me quita. Lo que vamos a hacer es un cuestionario, un tweet, donde te dan una respuesta de qué galaxia eres tú. Edición Jean, aquí está. Es más o menos como el vídeo que hice de The Forest, que también hacía un test y os gustó mucho, entonces voy a hacer el test. Dice qué comida tendrías si estuvieras en un episodio de Eat Jean, que es estos vlogs que hacía Jean comiendo comida de todo tipo. Nos dice pasta, pizza, blobster, creo que es como marisco, un tipo de marisco que no recuerdo cuál es, y sushi. Para mí ahora mismo me está gustando mucho el sushi, aunque no suelo comerlo mucho porque es bastante caro. Seguramente le diría Jean, tú tienes dinero, venga, vamos a comer sushi. ¿Cuál de los hobbies de Jean harías con tu tiempo libre? Y nos dice dormir, jugar videojuegos, intentar nuevas recetas o tocar la guitarra. Estoy entre jugar videojuegos y dormir, pero ahora mismo yo creo que jugar videojuegos. Elige tu canción favorita de Jean. Tenemos Moom, Epiphany, The Astronaut y Super Tuna. Me gusta mucho Super Tuna. Yo diría que de top, así sin pensar mucho, sería Epiphany, Super Tuna, The Astronaut y Moon. Pero Epiphany para mí es mi favorito porque es el que tiene un mensaje que me encanta, ese mensaje es muy personal para mí. Si pudieras visitar cualquier planeta con Jean y Woteo, que si no sabéis quién es Woteo, es el nuevo muñequito, el nuevo hermano de RJ. Y en la descripción tenéis un video donde os hablo de él, incluso tiene una cuenta de Instagram. Dice, eso, si fueras a visitar cualquier planeta con Jean y Woteo, ¿qué planeta sería? Marte, Venus, Júpiter, Peter y Saturno. No me conozco ninguno, pero así como Venus, creo que decían que era la tierra de las mujeres. Y no sé si Saturno o Marte era el de los hombres, no me acuerdo. Voy a decir cualquiera, por ejemplo, Júpiter en vacaciones con Jean, no elige el viaje ideal para el grupo. Y nos dicen un viaje de pescar, ¿no? Creo. En Australia, snowboard en los Alpes, un tour de comida italiana y staycation, creo que se refiere un poco como a quedarse en casa o quedarse... Sí, creo que es como quedarse en el país donde tú estás, ¿sabes? Un viaje así nacional. Vale, yo así pensando de esto, el que más me atrae es el de la nieve, porque donde yo vivo no hay mucha nieve, entonces. No hay nieve directamente, vamos, no es que no haya mucha nieve, es que no hay nieve. Vale, dice, en Bombo Jazz, Bombo Jazz, qué bien pronunció. Y en In The Soup, Jean ayuda con diferentes roles. ¿Cuál sería tu rol en el viaje grupo? Y tenemos cuatro roles. El conductor, tú estás detrás de como la rueda, creo, ayudando al grupo a ir por ahí. El planificador, que organiza todas las actividades. La alarma humana, que te aseguras de que todo el mundo esté levantado en el momento. Y el cocinero, haces comida para todos tus amigos. Yo cocinar, no, no suelo yo cocinar cuando viajo. De alarma humana, nada, porque yo soy la persona que se queda dormida siempre y que le gusta dormir. A mí no me gusta mucho tener horario, ¿sabéis? Conductor, no tengo carnet de coche, así que soy la que planificaría las cosas y diría, vamos a ir a esto y a esto. ¿Cuál de los accesorios divertidos, famosos, de concierto, de jean, tú llevarías? Tenemos flor, hair bow es como una goma del pelo, gafas con forma de corazón y RJ. Así pensando en un escenario me tienta RJ o las gafas de sol con forma de corazón. Y voy a decir las gafas porque es más cómodo, ¿sabéis? En un escenario que tener RJ en la mano mientras estás cantando. Y nos preguntan nuestro signo. En mi caso, mi signo es uno de esos tres y no voy a decir cuál, misterio. ¿Cuál es tu era favorita de Jim? Y nos dan a elegir cuatro. Blood, Sweat and Tears, Fake Love, The Astronaut y Butter. Y a mí me gusta, me gusta, Fake Love está muy chulo, pero The Astronaut es el segundo concepto de The Astronaut. Me encanta, ojalá me toque. Bien, dice, ¿cuál de estas frases divertidas de Jim te describen mejor? Y dice la primera, como eres un tipo bromista. La segunda dice, soy mundialmente guapo, ¿sabes? No tengo amigos. Y el último es, Smooth like Buddha. Smooth like Buddha. I don't have friends. Qué triste. Vale, me ha tocado Nubecula Mayor. Y nos da aquí la opción de descargarlo aquí. No sé, mira, dan esta imagen y dice, tú perteneces a Nubecula Mayor. Y no sé si es este planeta, creo que no. Y dice, ¿a qué galaxia perteneces? Y nos dan esta imagen. Damos aquí, ¿y qué es esto que quería verlo yo? Dedica una galaxia a una estrella en tu vida. Cuando estoy con ARMY, no hay nadie más. Este sol es para ti, Ami. Qué gracioso. Bueno, bueno. ¿Qué piensan? ¿Están pensando sobre mí mientras estás escuchando The Astronaut? ARMY, espero que tengas un gran día mientras escuchas The Astronaut. The Astronaut. Buenas tardes, Ami. Pues nada, vamos dejando el video aquí. Y me podéis dejar en los comentarios cuál es el planeta que os ha tocado. Si os ha tocado el mismo que a mí o si os ha tocado otro. Así que nada, aquí nos quedamos. Chao. Chao. Gracias.